Y la noticia que fue este fin de semana específicamente se trata de la situación de los trabajadores de la cooperativa en el traspaso del servicio de agua potable de la cooperativa a la municipalidad. Hay respuestas por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia y por eso estuvimos hablando con Darío Pérez, asesor letrado de la municipalidad. Sí, en horas del viernes por la tarde, el Ministerio de Trabajo dictó una nueva resolución. Esa nueva resolución establece que el número de trabajadores que están en condiciones de ser sujetos del proceso de absorción en los términos de ley de contrato de trabajo asciende al número de 102, que de alguna manera aprueba el listado preliminar que habíamos realizado a 94 personas y adiciona a 8 trabajadores más reconociéndoles trayectos en el servicio de agua. Entendemos que a partir del día de la fecha, a través de la dirección de delegaciones del interior de la provincia del Ministerio de Trabajo, se va a establecer el procedimiento y el mecanismo con el que los trabajadores van a poder aceptar este proceso de absorción para lo que van a tener que manifestar su conformidad en ese sentido. ¿De esta manera cómo se continúa? ¿Qué tiempo hay? Mire, nosotros entendemos que no van a ir más allá de esta semana, que en el curso de esta semana los trabajadores van a tener que manifestar su predisposición para empezar a prestar en el corto plazo sus tareas bajo la dependencia del municipio. Y bueno, nosotros también tenemos la expectativa que en el curso de esta semana en el curso de esta semana vamos a disponer el momento en el que se hace efectiva la toma de posesión y la recepción provisoria del servicio. ¿Era el número que planteaba el gremio CIPOS? El CIPOS, digamos, conjuntamente con la cooperativa a lo largo de todo este proceso lo que ha hecho es entorpecer el proceso, no han aportado ningún tipo de información y tienen un número que la verdad es que es bastante arbitrario, de 118 trabajadores que incluyen a trabajadores que están afectados a las tareas de coordinación, de gerenciamiento y bueno, todas tareas que no encuadran dentro del límite funcional que había dispuesto la resolución número 5 de 2021. En consecuencia, bueno, nosotros con la satisfacción de que el listado de 94 personas que propusimos estaba bien realizado y bueno, con la colaboración también de la cartera laboral se han incorporado 8 trabajadores que nosotros con la información que teníamos y la falta de colaboración del CIPOS y de la gerencia de la cooperativa no hemos podido llegar a determinar que efectivamente trabajaban en el agua. De esos 102, ¿cuántos comenzarían a trabajar de manera directa ahora? Todos los que acepten, dentro de ese universo 102 trabajadores todos los trabajadores que acepten, que puedan ser incluso los 102 están en condiciones de pasar, digamos, ser absorbidos por el municipio respetando todos sus derechos laborales que tienen que ver con la antigüedad categoría profesional, monto de remuneraciones y jornada laboral. ¿En el caso de que haya alguno que no acepte o que se necesite más personal ¿se recurre al registro ese que se había abierto? En el caso de que alguno de los trabajadores de la cooperativa no acepte va a continuar prestando sus labores, va a seguir siendo empleado de la cooperativa y bueno, la pregunta que usted me hace, digamos, lo va a resolver seguramente el director de recursos humanos del municipio conjuntamente con el subsecretario y la verdad que hablar, digamos, en abstracto respecto a la cantidad de trabajadores que van a empezar a prestar el servicio resulta aventurado en este momento. Ahí estaba entonces la respuesta. Sofía, acá estoy. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Llegó? Llegó. Estuve un percance en el camino, no mío, sino de otro. Claro, claro, el tránsito. Pero bueno, de tránsito. En un sector donde no se puede pasar. O sea, te quedás y te quedás. Claro, no podés pasar. No se puede pasar. El segundo es que me pasa. Es de riesgo ya. El segundo es que me pasa lo mismo. Bien, pero llegó, acá está. Son camioncitos muy viejos que se quedan parados y la gente un poco los ayuda para poder correr porque normalmente en la calle Roma no se puede pasar. Claro, no, no, no. O sea, hay uno que se para en la punta, deja pasar a todos los autos, para a los que vienen del otro lado. Un lío, ¿eh? Muy bien, ahora sí, entonces. Bueno, ahí estaba entonces la palabra de Darío Pérez, ¿no? Exactamente. 102 trabajadores, Marcelo, finalmente. Yo le puedo contar algo, una infidencia, ¿eh? Sí. Una infidencia. Ayer estuve en lo de Parque Estancia La Quinta. Sí. De la obra de teatro y estaba el intendente. Sí. El intendente llegó a lo último porque estuvo trabajando. Con este tema, Marcelo. Digo, para aquellos que por ahí hablan que el intendente no trabaja, que se desaparece. Digo, domingo estaba en plena reunión. Llegué tarde porque estoy en una reunión con el tema. Bien, y si están trabajando. Tiene que ver con el tema de la toma ahora. Exacto. Todo el proceso, ¿no? Para que nos demos una idea de más o menos de cómo se trabaja, ¿no? Que ser intendente es 24-7. Sí, sí, por supuesto. 24-7. Muy bien, Marce. Cambiamos de tema. Hablamos de ser intendente, en este caso presidente comunal.